Ahora tenemos la posibilidad de dialogar con la diputada nacional por el Chaco, Lucila Maicim, ella es integrante de la comisión de juicio político, donde se le está sustanciando este juicio a la Corte Suprema de la Nación y a los cortesanos. Buen día, Lucila, te saluda Javier Vicente junto a Luis de Lía, aquí en la mañana de 7.0 en Radio Rebelde. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Luis. ¿Qué tal? Muy bien. Lucila, ¿siguen las actuaciones, siguen tomando testimonios allí en la comisión de juicio político o ya están a punto de resolver, digamos, en la comisión? No, no, no. Ahí hay todo un reglamento que también hay que continuar, hay que seguir. Esta semana, en el día jueves, está previsto, digamos, avanzar con la visibilidad de cada uno de los proyectos que están vigentes en la Cámara, con lo cual ahí se abre, Javier, una discusión respecto a qué proyectos, digo, van a cursar su tratamiento y en función de eso presentar las pruebas correspondientes, hacerlas circular, las invitaciones para la participación de testigos, etcétera, etcétera. Digo, hay todo un camino por recorrer en la Cámara, así que, bueno, estamos en ese proceso. Hemos visto testigos, testimonios que realmente causaron impresión, ¿no es cierto? El otro día charlábamos con esta compañera Santa Fecina, que fue víctima justamente de la impunidad que le brindaba a Rosati a los torturadores, lo de Norita Cortiñas, y también en ese sentido el pedido que ha hecho la coalición cívica, de alguna manera corrobora lo que se está tramitando allí, ¿no es cierto, Lucina? Sí, efectivamente, digo, estos son algunos de los hechos también, Javier, que muestran también la personalidad que va teniendo también los cortesanos, ¿no? Digo, porque me parece también es importante aclarar que lo que estamos jugando no es el sistema institucional de la Corte, sino el que necesita ir a la Corte, que son cosas distintas. Y en función de eso, digo, de poder ir identificando acciones y sentencias que ha decidido la Corte Suprema de Justicia, que no lo tiene que ver, o de alguna manera tampoco responde o da garantía efectiva a los derechos consagrados por constitución, o los derechos y garantías del pueblo argentino en su conjunto. Digo, para ser mucho más gráfica, digo, uno de los argumentos que se advierte para poder avanzar en el sentido político tiene que ver con los recursos que son coparticipables y que en el caso de nuestras provincias, o sea, de aquellos que somos de las provincias de nuestro país, digo, nos quedamos sin esos recursos para poder pensar en mejorar la calidad de vida a nuestro pueblo, que tiene que ver con el acceso al agua, a la luz, a cloacas, a rutas, etc. Pero también, digo, de poder pensar cómo funciona el Consejo de la Nuestra Cultura. En fin, hay muchísimas irregularidades que demuestran que la Corte, con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, digo, fallan y presentan estos fallos en función de este juego de poder y sobre todo también respondiendo a determinados intereses, y que nosotros queremos discutirlo, por supuesto, en el Congreso de la Nación, que es la Casa de la Democracia y la Casa del Pueblo. Lucila, buen día. Luis de Lía habla. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día. Bien, bien, muy bien. Este, de acuerdo a tu experiencia, a lo que estás experimentando en la comisión, para ilustrar un poquito a nuestros oyentes, ¿qué ves para adelante? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué desarrollo nos dan los números? Dios, ¿qué expectativas tenés? Bueno, nosotros, Luis, siempre tenemos la expectativa de que cada uno de los temas que podamos someter a discusión en el Congreso puedan ser sancionados. Obviamente que es preciso también poder identificar cuál es el comportamiento de la oposición, qué rol representa. Digo, hoy podemos identificar que hay una oposición que defiende más bien unos intereses corporativos que los intereses del pueblo argentino en su conjunto. Por supuesto que esperamos, insisto, que el tratamiento dentro de la comisión pueda avanzar, pueda prosporar, esperar, insisto, en el día jueves se va a votar la admisibilidad de cada uno de los proyectos y en función de eso poder avanzar y que dure el tiempo que tenga que durar, digamos. O sea, sobre todo también para quienes integran la comisión de juicio político puedan tener las herramientas para poder avanzar. Nuestra postura es clara como fuerza política hacia dónde vamos. También es clara que representa, juntos por el cambio en particular, hay que definir el resto de los integrantes de la comisión para poder hacer un sorprendimiento y después, por supuesto, también darle continuidad que fundamentalmente llegue al recinto y que esto sea un hecho efectivo, como ha sucedido también en otras etapas y en otras épocas de nuestro país. Y si recordemos a Néstor, que en el año 2003 avanzó también con el juicio político a integrantes de la Corte, digo, tenemos antecedentes de este procedimiento y que se lo ha tratado en el Congreso, así que por supuesto que esperamos también los mismos resultados. Lucina Maicín, aprovechamos tu representatividad de una provincia tan importante como el Chaco para preguntarte cómo está el tema electoral. Chaco es una de las provincias que adelanta el calendario electoral. Todavía no está claro si el Coqui va por la reelección. El otro día estuvo el presidente inaugurando obras. Contanos un poco cómo está el panorama. Bueno, nosotros tenemos, hasta el momento, tenemos a haber definido por calendario electoral el próximo 17 de septiembre, tener elecciones provinciales en la provincia. El año pasado se han eliminado las PASO para las elecciones provinciales y vamos camino hacia el proceso de colectoras. En esta instancia también está interviniendo la justicia para ver si ese procedimiento que se llevó adelante en la Cámara de Diputados de la provincia es correcto y en función de eso poder confirmar efectivamente la eliminación de las PASO y poder avanzar con un sistema de colectoras. Por supuesto que todos los días en la provincia se trabaja para que nuestro pueblo pueda estar mejor. Como bien lo decías vos, la semana pasada se ha inaugurado en Fuerte Esperanza, en la zona del impenetrable chaqueño, un centro de desarrollo infantil que para nuestra población criosa, indígena, es indispensable poder tener el acceso a estos espacios para poder brindar calidad y cuidado en el desarrollo de la primera infancia. Pero también, digo, es importante destacar los kilómetros de rutas de pavimentación que se está haciendo en el impenetrable que recordemos también son zonas muy abnegadas, que son zonas... ¿Son zonas olvidadas muchas veces? Claro, no sé si son olvidadas, digo, pero si está, es una prioridad, digo, de la gestión de poder volcar los recursos del Estado Provincial y Nacional a mejorarle las condiciones de vida a un montón de hombres y mujeres que viven en esa región, que han sido solo inhóspitas y que sobre todo, digo, necesitamos reforzar con la presencia del Estado. Bueno, digo, en esa instancia nos encontramos y que, por supuesto, digo, Coqui, nuestro gobernador, es un gobernador que trabaja las 24 horas al día prácticamente pensando también de cómo mejora las condiciones estructurales, de cómo piensa también el Estado desde una visión y de una lógica también que represente esas necesidades, sobre todo con soluciones efectivas. Así que, bueno, este año va a ser un año muy importante no solo para la provincia sino también para nuestro país y estamos trabajando en eso. Claro, claro. Hoy justamente anuncian al mediodía cuál va a ser el ofrecimiento de la gobernación a los docentes provinciales para el comienzo de las clases, ¿no? Exacto, exacto. Sí, se ha avanzado en un escenario de recomposición salarial como en este Cáusula Gatillo, que es la revisión de ese incremento cada tres meses. Por tanto, también este trabajo se viene efectuando y realizando en conjunto con los sindicatos y los bienes docentes, en articulación con el Ministerio de Educación como eje récord para llevar también esa negociación. Y por supuesto que esperamos que se pueda anunciar una mejora salarial también para los docentes, que claramente, digo, en el transcurso del año pasado, anunciar la consulta y los acuerdos y por tanto también eso nos permitió sostener los días de clase y que también los pibes, las pibas, los estudiantes estén en los aulas y que la escuela también brinde esa posibilidad y esa oportunidad para desarrollarse. Así que es una enorme expectativa para el anuncio del día de hoy. Lucina Maicín, gracias, gracias por esta comunicación. No va a faltar oportunidad para volver a dialogar aquí en el aire de la rebelde. Como no, a disposición y bueno, que tengan muy buenas jornadas.